Las culturas originarias del México antiguo han dejado a sus vestigios la advertencia de tener un vasto conocimiento respecto a las personas con discapacidad, además del valor social que les era atribuido. En la cultura maya, el rey quien fue su gobernante por el periodo más extenso fue Pacal. En el sitio arqueológico de Palenque, Chiapas, en el estuco que aún se preserva hasta nuestros días, ahí en su propio castillo, se observa su imagen que define perfectamente el pie equinovaro, esto es, el pie que se encuentra fuera de su eje. El rey Pacal vivió con su movilidad restringida, él fue una persona con discapacidad. La historia refiere que Pacal tenía espacios reservados en el palacio en donde habitaban las personas con discapacidad. Se sabe que consideraba un privilegio vivir y convivir con las personas con discapacidad y con malformaciones en sus cuerpos, tanto que les llevaba a vivir junto a él en la gran ciudad de Palenque. Así también, en Montialbán, en Oaxaca, otra cultura prehispánica de México, la cultura zapoteca, esculpió en una enorme piedra una imagen que refleja las características fenotípicas de las personas con síndrome de Down. Observarla en el sitio arqueológico te revela la inconfundible parecido, casi idéntico de las personas con dicha discapacidad. Comparto también un tercer caso de la presencia de las personas con discapacidad en la Mesoamérica, la escultura denominada de Terracota, perteneciente a la cultura tolteca del año 500 después de Cristo, que permite observar claramente la discapacidad intelectual en los rasgos faciales característicos de una persona con trisomía 21. La pregunta es si en las culturas antiguas en México las personas con discapacidad se les otorgaban privilegios, eran dignos de veneración, pertenecían al grupo social con la suficiente dignidad y reconocimiento para hacer de su imagen obras de arte que trascendieran por siempre. ¿En qué momento se perdió ese lugar digno y privilegiado que ocupaban para pasar al ser el grupo discriminado, exento de derechos humanos y desvalorizado? ¿Cuándo la sociedad etiquetó con estereotipos discriminatorios a las personas con discapacidad? Hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, quiero proponer a la sociedad potosina convertirnos en aliadas y aliados de la causa. Propongo romper paradigmas, cambiar mentalidades, tomar acción desde la individualidad hasta lo colectivo y contribuir a la construcción de un San Luis Potosí que regrese a los valores de nuestros antepasados. Construir un lugar mejor en donde las personas que quizá al nacer o por alguna enfermedad o por algún accidente viven con una condición de discapacidad. La Organización de las Naciones Unidas afirma que las personas con discapacidad tienen más dificultad para acceder a la salud, a la educación, empleo y participación social. Necesitamos un enfoque integral para no relegar a nadie. Adoptemos el tema propuesto por la ONU, liderazgo y participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo post-COVID inclusivo, accesible y sostenible. Hagamos lo propio y también hagamos lo propio que así sea. ¡Gracias!